¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el siguiente segundo jueves de caballos, aunque ya es tercero de aficionados, pero bueno, aquí estamos muy contentos transmitiendo lógicamente desde Arandas, aquí muy bien ubicados frente a un cafecito muy rico que les recomiendo, flor y canela, está delicioso. Y bueno, vemos aquí como ya viene la gente con la musiquita, los caballos, ya va pasando todo el mundo, el parque está totalmente lleno de gente, todo divertido, vean, a gusto, aquí están todas las niñas bonitas, todo el mundo disfrutando, las que ya se quieren ir, todo el mundo contento porque estas fiestas, aparte de protegidas, que aquí vemos a nuestros amigos de la Cruz Roja, protección civil, Lógicamente vienen las niñas, miren, guapísimas de Arandas, y de tres, para que vean, que no hay pierda. Vean, uno aquí otro que loquea, que no debería de romper las reglas, pero bueno, vamos a disfrutar la música. Bueno, ahora que se alejó la música ya podemos ver como... Ya podemos escuchar mejor, y vemos como pues todo el mundo ya se está poniendo en actitud completamente. El día de hoy pues ya hay más o menos como unos 800 caballos desfilando, participando en estas fiestas, y pues mucha gente de fuera ya se está dejando venir. Todos, bueno, pues vestidos a la usanza tejana, que bueno sería que se hicieran de charros, ¿verdad? Pero bueno, pedimos demasiado, el traje de charros es algo caro y... Y hacen lo que pueden los chicos, traen sus caballos bañaditos, vienen contentos, vienen sobrios, eso se agradece. Y estamos todo el mundo esperando a que esto siga funcionando, que se siga armando esta hermosa fiesta que todos adoramos. Entonces, ahorita vemos a ver si nos encontramos por ahí alguien a quien entrevistar, nos llega de sorpresa, y que nos conteste que no se nos chivie. Aquí vemos al fondo como está en auge la remodelación del Sagrado Corazón de Jesús, ese magnífico hospital que nos ha dado tanto servicio tantos años, y que por fin va a recibir una manita de gato a fondo completa, una remodelación para modernizarlo antes de que se nos venga encima ahora sí ya el hospital regional, que también nos va a servir de mucho, pero también los servicios municipales son necesarios. Ánimo chicos. Los saludos, bendites a Dios. Qué bueno que nos reconozcan y que nos quieran, que es un gusto estar nuevamente detrás de la pantalla, gracias a la insistencia de mucha gente a que pues, dicen, Enrique no dejes el programa, por favor, sigue. Seguimos divirtiéndonos, y bueno, hablando de esta tradición tan bonita del combate de flores, tira, ahí sí, ahí sí. Vídeo. A la segunda te saco la foto. No la creen que es vídeo. Posan para la foto y ya se quedan todas torcidas, pero bueno, todo súper bien. Estamos contentos siguiendo transmitiendo este jueves de combate. Así les vamos a grabar un vídeo larguito, a gusto, para que puedan disfrutar. Espero que estén pudiendo apreciar, ya que la oscuridad de la noche no nos ayuda y la iluminación pues quisiéramos que fuera ideal, pero ya saben, los sombreros no deja que se les vea la cara con luz a los vaqueros. Y ahí viene la banda, señores. Viene la banda, vamos a ver por quién viene patrocinada, a ver qué tequilera es la que se lució el día de hoy. Ya se vio, miren por ahí, clásico, pusiéndose con una banda arriba de la trailer y armando el ambiente. Y han de venir detrás, bueno, miles de caballos. Disfruten este momento. Esos dicharros no, pero bueno, ya todos traen caballo. Como pueden ver hay mucha afluencia de caballos, mucha participación hoy. Ya que la semana pasada pues se aguadó un poquito con la lluvia, pero aún así la gente siguió disfrutando y se salieron todo el mundo a disfrutar. Y pues bueno, por ahí pueden ver a las guapas cruzando la calle, que ya van a comprarse unas ricas papas al parquecito, o unas guasanas, o un biónico si son niñas más sanas y que se cuiden la cintura. Vean nada más qué caballo tan precioso. Vean qué bonito, primera clase. Primera. Y pues bueno, vemos participando desde los chavitos de 13 a 14 años que llaman cabalgar, hasta la gente grande, la gente de respeto. Que disfruta todavía de esta tradición, que no se nos debe de olvidar. El amor a los caballos, a la charrería, a nuestras tradiciones mexicanas, pues es algo básico y más aquí en Arandas, tanto que adoramos. Y pues bueno, ya saben, no falta. Al que se le nota, como dice en la clase, el dinero y lo pendejo, no se puede ocultar. Entonces, a uno que otro, pues ya todavía se le nota que mostran unos caballazos de primera. Y otros, pues bueno, vienen abusando de estas pobres criaturas, ve nomás. Ahí viene mi sobrino elcito hablando como hombre. ¡Ánimo! Pues bien, aquí seguimos disfrutando, vean nomás. Las ladies disfrutando también de la cabalgata. Nomás, qué bonito paso. De todo hay en esta fiesta tan memorable. Y hoy la fila de caballos es interminable y queríamos grabar todo eso para que os lo puedan disfrutar. Adiós. Nos saludan, se chidean. Donde se dan cuenta que estamos grabando, pues ya sé. Se relajan y saludan a la cámara. Lo bueno que esta tradición arropa a todo mundo, ya sea los propios, los extraños, los de Arandas, los que vienen de fuera. Todo mundo viene a divertirse, a pasárselo a gusto. Y vosotros que no traen caballo, pues se agarran de la novia y vámonos a disfrutar también. Pasárselo a gusto. Allí en la plaza de armas se está llevando a cabo la segunda etapa del concurso de aficionados. Por ahí van todavía en la etapa de niños. Al rato se esperan los adultos y está divertido, está a gusto. Pues bueno, seguimos viendo. Viene toda la gente contenta, a gusto. Con ropa nueva, disfrutando, gozando. Nada más unas caballazos. Y otros, pues bueno, este, no de tanta raza ni de tanto valor, pero pues siempre divertidos. Las familias presentes también, miren. Por ahí a gusto, enseñando a los pequeñitos a adorar esta tradición. Y unas, pues, decentemente con sus coquitas por ahí. Tranqui si a gusto. Y pues bueno, con esto nos despedimos, amigos. Esperamos que les guste esta hermosa tradición. Y el próximo jueves aquí los esperamos en Arandas. Vean, aquí estamos a los pies de este hermoso coloso. Junto a esta bellísima campana ya adornada con los colores patrios. Y pues esto fue girando por los altos de Jalisco. Esperamos que les siga gustando nuestra sección.